Esta semana el Boletín Oficial del Estado ha publicado la rebaja de módulos para la declaración de renta de los agricultores y ganaderos correspondiente al año 2020. Constituye la mayor rebaja fiscal que en el sector primario se haya efectuado en los últimos 20 años. El decreto ley del mes de diciembre pasado ya reducía los módulos horizontalmente en un 20%, pero a eso se ha añadido la publicación de esta orden de esta semana, la orden anual, que supone para toda una serie de sectores en su conjunto y para los 900.000 agricultores y ganaderos de España, una rebaja global que supera los 1.080 millones de euros. Con sectores a nivel nacional que han sido positivamente afectados por esa rebaja, como son el de la flor cortada y la planta ornamental, el sector del olivar, el sector de la uva para vino o sectores ganaderos como el ovino o el caprino o el bovino o el sector porcino y también la apicultura. Además de los sectores que se determinan en la propia orden a nivel autonómico, a nivel provincial o a nivel local. Están plenamente justificados por fenómenos climáticos como Gloria o bien por problemas de mercados del año pasado derivados del COVID-19 o bien de los aranceles de Estados Unidos. Pero quiero poner en valor que dentro de un sistema que ya en sí es excepcional y favorable para nuestros agricultores y ganaderos, como es el de la estimación objetiva singular, que simplifica administrativamente y sitúa la contribución en unos niveles más razonables del punto de vista fiscal, esta rebaja, subrayo, constituye sin duda una muestra del compromiso del gobierno que se concreta en esos más de 1.080 billones de rebaja de contribución del sector primario. Una segunda noticia que esta misma semana también publicaba el Boletín Oficial del Estado en forma de decisión, de resolución, era lo referente a la convocatoria de las ayudas para los avales de renovación de maquinaria por importe de 3 millones de euros por parte de SAECA. Es una novedad que se añade a los 6 millones y medio de euros que destinamos a la renovación de nuestro parque de maquinaria para mejorar la productividad y también la seguridad de nuestros agricultores y estos 3 millones que se convocan ahora en ayudas que deberán situarse a maquinaria como tractores, como remolques, como cisternas u otros que puedan ser objeto de inscripción en el registro oficial de maquinaria agrícola son un instrumento yo creo muy importante también de apoyo a la renovación de la maquinaria que tan importante es para agricultores y ganaderos. Y finalmente hemos publicado también esta semana una orden relativa a la extensión del plazo para las declaraciones de la PAC correspondientes a 2021 hasta el 15 de mayo con carácter general y aquellas comunidades autónomas que lo estimen oportuno lo pueden extender hasta el 30 de mayo. Viene justificado sin duda, aparte de por razones administrativas, por el hecho de que algunas siembras se han regresado como consecuencia de las lluvias producidas en las últimas semanas y nos ha parecido necesario lógicamente extender este plazo para que los casi 680.000 perceptores de las ayudas de la PAC puedan hacerlo este año un año en el que tendremos 4.680 millones de euros a disposición de nuestros agricultores lo cual a partir del día 16 de octubre constituye sin duda una excelente noticia para el sector. Este es un gobierno que trabaja, un gobierno que actúa, un gobierno comprometido con agricultores, con ganaderos y con el medio rural y estas tres decisiones concretan parte de ese compromiso que nos debe llevar en las próximas semanas a concluir una PAC beneficiosa para el conjunto de nuestros agricultores, ganaderos y medio rural tanto a nivel europeo como a nivel de España con nuestras comunidades autónomas.